Bueno, mi gente linda, quise compartir con ustedes, vean, aquí andamos, dando un paseíto en Ocean City, miren, aquí se trajeron a la familia a pasear un rato, aquí vamos, o más bien fue al revés, mi gente hermosa, a mí me trajeron a pasear, no los traje yo, no es que me trajeron. Ya, pues aquí quise compartir con ustedes, pues ahora no es el video de comida, vean, de recetas, sino que de este paseo que andamos dando en esta mañana, miren, este día, ¿qué fecha es ahora, María? Ok, es abril 23, día viernes, vean. Estamos, vengo con el pollito, y con mi amiga, y con mi, el hijo de mi amiga, y con mis nietos andamos aquí, mis otros hijos se quedaron en la casa, miren, mis otros muchachos, y muchachas. Smile, you will arrive at your destination. Bueno, miren, qué linda. Ahí les he ido compartiendo esta aventura, ¿verdad? Bueno, miren ese bombón que está ahí, de colores. Está grande. Estamos llegando a Oswald City. Aquí vamos, miren, todos los que vamos. Aquí va mi amiga, María del Carmen, rubio. Miren, allá atrás va nosotros. Hemos venido a pasarlos una semanita aquí en Oswald City. Ahorita andamos buscando el hotel. Miren. Mi amiga ya se quiere ir, pero no la vamos a dejar ir. Miren, ahí está. Elmer. Ahí está Pedro Joaquín. Allá está Jairo. Y allá está el pollito, que va con el chuzo caído, ya dormido como las gallinas. Ajá. Allá vamos. Allá están mis niños. Miren. No, pues como les estaba diciendo, pues quise compartir con ustedes este pequeño paseíto, ¿verdad? Que estamos dando en este día muy especial, ¿verdad? Abril 24. ¿Verdad? Miren. Andamos llegando acá. Ya o es San Sirio. Ya vamos a ir a... A ver dónde nos quedamos por ahí, ¿verdad? Porque estos potes ya tienen la reservación. Nos vamos a quedar unos tillitas acá, pues. ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Qué pasa? Mi linda gente. Bendiciones. Se les dama con el amor de Cristo. Y que la estén pasando bonito. Disfruten a su familia. Ahora que viene el verano, miren. Un día maravilloso. Un día bonito que el Señor nos está prestando. Pues hay que disfrutarlo, ¿verdad? ¿Verdad? Hay que salir a dar un vueltín. ¿Verdad? Bueno, les voy a estar compartiendo más adelante, ¿verdad? Todas las aventuras que vamos a tener, ¿verdad? Mi gente hermosa. Abrazos y besos a todos mis lindos suscriptores. Fuense. Cristo les ama. Y yo también. Bueno, miren. Ahí está la playa. Ahí está la playa. Miren. Ahí andan las cabillotas. Y ahí anda Amarilla. Aquí anda Amarilla. Saludito para la cámara loca. Enfragante. Ya llegamos a Osan City. Aquí estamos ya, mi gente hermosa. Miren. Yo quería que ustedes también compartieran conmigo este momento, ¿verdad? Aquí están las tiendas, como pueden ver. Hay de todo. Mira aquí está el unicornio, ¿verdad? Que le gusta a la niña, ¿verdad? Se lo voy a comprar. Hola, hay. Mira aquí está. Mira, vamos allá, ¿eh? ¿Dónde están las ruedas? Mira, María. ¿Sí quieres? con nuestros hijos y solas para amarilla, los dejaron solos y se fueron, ojalá las dos pasteleras han dejado aquí, no les gusta porque dicen que no anda lento, miren ahí está la playa, miren qué linda es eso, ya hemos ido hasta la arena, bueno pues miren muy linda gente, ya me cansé de caminar, aquí andamos, dando un paseo con estos pequeños, aquí aquí es una fiesta todos los días y noches, ahí están las ruedas ah 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 ahí andan las gaviotas, miren, no pueden ver que uno está comiendo porque hay andan un montón de gaviotas ah ah buenísimo ah si se ha enseñado a ah 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 vamos y llegando venimos miren mi linda gente es esa ballena miren mi linda gente ahí está la ballena de entrar a una casa buscando comida y no encontró miren mi linda gente ahí está la playa pero miren está bien frío la cavidad está desesperada buscando comida maría bien atrasada y yo también ahí está la arena maría vamos a ir al agua ahorita a meterlos al agua está muy helada oigan la gaveta mi gente oigan mi gente la gaviota oigan la gaveta oigan la gaveta miren la arena que bonita se ve miren mi gente, ahí está el agua miren ahí está la playa ahí está el agua, miren como azota las olas miren estamos en el muelle ay el agua está frillísima bueno mi gente linda creo que eso ha sido todo por hoy un placer haberles compartido esta linda y bonita experiencia de estar en la playa pues acá estamos yo no podía aguantar más porque el agua del mar a mí pues me relaja mucho me encanta verlo ya que sea para verlo vine porque no lo podemos bañar porque no está abierta todavía la playa verdad está demasiado de frío miren las olas fíjense que el mar a mí me atrae mucho me recuerda cuando Jesús andaba en la barca verdad que andaba con los discípulos verdad miren y hay gente que me sigan apoyando sigan suscribiendo toquen la campanita para recibir las notificaciones pónganme el dedito para arriba y que Dios me los bendiga hasta pronto mi gente hermosa señora Dinora García bendiciones madrina luz santos bendiciones padrino Oscar bendiciones y a toda su familia a la hermana Chinda a Jocelyn a Jennifer a José bendiciones y quiero ver a Rosalina Santa María a Luisa Santa María y a toda gente linda que me ve ok y a toda su familia bueno mi gente hermosa aquí los despedimos porque ya tenemos hambrita vamos a ir a comer ya me perdí de los que andaban mis hijos y mis hijas andaban conmigo no sé dónde están pero las voy a ir a buscar ahorita miren mi gente hermosa miren me encanta el aire esa brisa veda fresca de la playa bueno miles de abrazos y bendiciones a toda gente linda y maravillosa Angélica García bendiciones es querida cuñada a toda su familia cuídense mucho hasta prontito chaito chaito saluditos saluditas miren la charadita si puedo miren mi gente hermosa estamos aquí comiendo ahorita ostras aquí en Osan City miren miren están las jaivas esta amarilla miren dándole duro a la jaiva no le puede quebrar más miren 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 con chile y limón con chile y limón ajá las ostras me encanta miren 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 que rico mi gente Pero ese chilito Miren que le arde todo el bozal a uno Miren Los labios los llevo bien Picante Bueno mi linda gente Miren ya cayó la tarde Que el señor me lo bendiga Miren que bonito atardecer Como está el cielo Miren de bonito Miren que lindo Pues aquí vamos miren Si no habían visto un carro anaranjado Ahí es un carro anaranjado Ahorita tal vez nos pase y se los voy a enseñar Se quedó atrás Vamos muy volados Ahí va el carro anaranjado miren Ese color es bien raro Yo no lo había visto miren Pero es bonito ¿Ven? Un carro anaranjado Orange Como dice mi nieta Orange Miren que bonito Pues si mi linda gente Besos y abrazos A toda mi gente linda Bella y maravillosa Que el señor me lo bendiga Pase bien A todos Pase feliz Tarde Feliz nochecita Feliz día A la hora que usted me vea Hasta luego Mi linda Chiradita Bendiciones Bye 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 Saluditas Chiradita 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 Gracias.